La juventud ranfista llega a Santiago. Por eso te invitamos a que conozcas de Ramfis Domínguez Trujillo y un gran equipo de jóvenes que al igual que tú, son esenciales para tener la nación que todos merecemos. La cita será aquí, en el Hotel Gran Almirante de esta ciudad de Santiago, el próximo domingo 12 de enero a las 4 de la tarde. Te esperamos. Es tiempo de juventud. ¡Suscríbete al canal!